Tras más de 50 años de relaciones diplomáticas, China y Argentina han fortalecido de manera considerable sus vínculos en la última década, a través de la consolidación de la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones. En el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha promovido inversiones en el sistema productivo argentino y ha sido fundamental en el desarrollo tecnológico y de obras de infraestructura del país austral. La iniciativa de la Franja y la Ruta ha promovido la actual cadena de cooperación económica y comercial y financiera entre China y Argentina, que hoy mueve miles de millones de dólares en obras públicas. Pero, ¿qué sucedería si se rompe esta relación? Para responder a esta pregunta hablamos con la economista Fernanda Vallegos. Cualquier situación que dañara esta relación perjudicaría a los negocios, privaría a China de un proveedor importante, a las empresas argentinas de un mercado insustituible. Gracias. Gracias.